¿Qué tal, Grecia? Sí, es en ciudades fronterizas al norte de México, miles de extranjeros cuentan las horas para que sea lunes en ciudades como Tijuana. A través de casi 20 meses, las restricciones por la pandemia les han impedido ingresar a Estados Unidos y ahora tendrán que estar listos para mostrar su comprobante de vacunación ya sea impreso o de forma digital. Parece un domingo común en la garita de San Isidro, pero no lo es. A horas de que las fronteras terrestres de Estados Unidos reabran para extranjeros con documentos totalmente vacunados. Tenemos artesanías, nieves, aguas, sodas. La expectativa es enorme. Desde comerciantes de la zona entusiasmados de vender más. ¿Quién no se alegra con ganar dinero? Todos queremos dinero. Hasta ciudadanos estadounidenses que viven en Tijuana y trabajan en California y cruzan desde hoy con tal de no correr el riesgo de llegar tarde al trabajo mañana. Mejor decidí venirme desde ahora. La advertencia es de largas filas desde las primeras horas de lunes. Por eso, aunque en Reynosa Jorge ya tiene lista su visa, tendrá cautela. Que si estamos esperando la apertura, sí, sí estamos esperando la apertura. Que si vaya a cruzar ahorita pronto, no estoy seguro. Eso va a depender mucho de la fila que se haga. ¿Pero qué vacunas se aceptarán? Solo las autorizadas por la FDA y las registradas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Los viajeros deben de estar preparados para dar fe del estado de vacunación y presentar una prueba de vacunación. Para lo que también deben estar preparados es para ser pacientes. Recuerde que menores de 18 años no deberán mostrar comprobante de vacunación. En Tijuana, México, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.